Yo soy muy rico, pa' que tú lo sepas. Mi nombre es Kermi Ortiz, soy de Puebla de Cuamo. Vamos a verte. Desde pequeño, abusaba hacia mí, papá, y te creía mi ídolo. Y ahora me encuentro, me encuentro en este estado y... Papá, me he hecho mal, entiéndeme. Ahí está tu papá. Díselo, díselo. No, no me importa, no me importa, es mi sangre. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Tú sabes perder? Sí, pero también ganas. Entonces ganaste, toma. Nos vemos más tarde. ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude, Elena! ¡Elena, por favor! Les digo que fue una decisión muy, 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 muy difícil. Kermi. De pequeño, abusaba hacia mí, papá, y te creía mi ídolo. Y ahora me encuentro, me encuentro en este estado y... Papá, no te siento mal, entiéndeme. Necesitas crecer. Necesitas alguien que te dé... No sé, lesiones, clases. Te falto. Ojalá que en la casa lo puedas lograr. Te vas a Miami. Te vas a Miami. ¡Gracias! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!